La Ruta Machaca Y pues bueno, nos tocan 20 kilómetros Una chulada de ruta esta, convivir con la selva Hoy nos tocaban, pues nos tocan 20 Y pues ni hablar, tuvimos que sacrificar una pool party ahí con la banda Master Un saludo les mandamos, pero ahora sí como que dice Primero lo que deja y luego lo que nos gusta más, ¿verdad? Pues bueno, vamos a seguir echándole ganas aquí en estos 20 kilómetros que nos tocaron hoy Estupendo atardecer, muy padre En lo que es nuestra Ruta Machaca Y pues, vámonos Nos vemos con esta pequeña toma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!